Mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos de que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que concedes a los justos el premio de sus méritos, y a los pecadores que hacen penitencia, les perdona sus pecados. Ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas, tu paz y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías Así dice el Señor En el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado, te he defendido y he construido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredad desoladas, para decir a los cautivos, salid. Señor, para los que están en tinieblas, venid a la luz, aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño ni el bochorno ni el sol, Porque los conduce el compasivo, y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlo del norte y del poniente, y los otros del país de sí. Exulta el cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no como verse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cola y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mi padre sigue actuando y yo también actúo Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo Porque no solo violaba el sábado Sino también llamaba a Dios Padre suyo Haciendose igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo Os lo aseguro El hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al padre Lo que hace este, eso mismo hace también el hijo Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace Y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro Lo mismo que el padre resucita a los muertos que les da vida Así también el hijo da vida a los que quiere Porque el padre no juzga a nadie Sino que ha confiado al hijo el juicio de todos Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió Os lo aseguro Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió Posee la vida eterna Y no será condenado Porque ha pasado ya de la muerte a la vida Os aseguro que llega la hora y ya está aquí En el que los muertos oírán la voz del hijo de Dios Y los que hayan oído vivirán Porque igual que el padre dispone de la vida Así ha dado también al hijo el disponer de la vida Y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre No sorprenda que venga la hora En que los que están en el sepulcro oirán su voz Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida Los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena Yo no puedo hacer nada por mí mismo Si no, según le oigo, juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Si no la voluntad del que me envió Palabra del Señor Pues tenemos estas palabras preciosas del profeta Isaías Que viene aquí Un tiempo de gracia Te he respondido En el día de salvación te he auxiliado Te he defendido Constituido alianza del pueblo para restaurar el país A los cautivos salid A los que están en tinieblas Venita la luz Todo unas palabras referentes a los tiempos mesiánicos Todo lo que Jesucristo nos ha traído La iluminación y el sentido de la vida El salir de las esclavitudes a la libertad Y por tanto convertir lo abrupto en un camino Por un paso donde podemos Y la convocación Vendrán de oriente, de occidente, del norte La iglesia es esto Eccaleo es convocar Eclesía Los convocados No me habéis elegido vosotros a mí Sino que yo os he elegido Radicalmente la iglesia es esto La elección que Dios en Cristo Ha hecho de todos nosotros Para hacer presente este amor El amor es la dimensión de la cruz El amor que vence la muerte Eso es el cristianismo Que es lo que están viviendo nuestros hermanos En la persecución Y en el martirio en Oriente Medio Hacen presente Con su morir La potencia del amor de Dios Porque no es cuestión de ver solamente Una realidad truculenta De sufrimientos que sí Y de torturas que también Sino de hombres y mujeres Que tienen en ellos Al Señor Jesucristo Y por tanto pueden dar la vida Y el perdón O sea que son espectáculos De vida eterna Estas muertes Santos mártires Que en su día La iglesia reconocerá Con la beatificación Y con la canonización Estos mártires serán celebrados En el futuro En la iglesia Naturalmente Y absolutamente Ninguna duda hay de esto Ahí están siendo El cuerpo visible Que hace presente este misterio El del crucificado Que ama Que da La vida Junto con estas palabras serias De este Señor Jesús El cual tiene que ser matado Porque primero Porque primero es un hombre Que viola el sábado No es un cumplidor De la ley No da la talla Al código de barras Que es estos Que están siempre En la exigencia Hay que cumplir Las normativas Y es verdad Pero de qué manera Pero de qué manera En espíritu Y en verdad Si no Hombres de la ley E incapaces de ver La chispa Nada Más contundente Que un ladrillo Es el fuego El fuego Es nuestra vida El cual tiene el don De iluminar Tiene el don De purificar Y tiene el don De calentar El ladrillo Tienes que mirar Que no te caiga En la cabeza O en los pies Porque te hace Un chichón aquí O te va a ser Una herida en el pie Es esto Y podemos vivir Una vida cristiana En plan ladrillo Cumplimiento perruno De lo que está mandado O se puede vivir Esta palabra Mis palabras Son espíritu Y son vida Y por tanto Es fuego Que nace En quien sabe esperar En quien está En la esperanza Del amor de Dios Vivir Todo esto Por tanto Y este hijo Que no es independiente Sino en la amorosa Dependencia De su padre Hago Lo que veo Junto a él Digo Lo que escucho Junto a él Es la intimidad Es la profunda Comunión Entre el padre Y el hijo Por tanto Existe una sintonía Existe una armonía Existe una sincronía Todo ello De las obras Que Jesucristo Hace presente Las obras Del padre Con su vida Con su amor No hay amor más grande Que el de dar la vida Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esto Este es el amor Del padre Que Cristo hace presente Con su boca Con su cuerpo Con su entrega Y esta vida Saca de la muerte Por esto Los del sepulcro Oirán Muchos Resucitaron En el momento Estos dan los evangelios Cuando el señor En la cruz Hay toda una cantidad De resurrecciones Leedlo Clarísimamente expuesto Está En los evangelios Que el señor Nos ayude A salir siempre Y pedir por todos Los hombres De la muerte A la vida A poder cantar Un cántico nuevo De bendición a Dios En Jesucristo Por la potencia Del Espíritu Santo Pongamos Hermanos Nuestra mirada En Jesús Elevado en la cruz Para que todos Los que creen en él Tengan vida eterna Y oremos al señor Los unos Por los otros Para que el señor Que fue entregado A sus enemigos Por nosotros Tenga misericordia De aquellos Que como Judas Lo ha traicionado Y abandonado Roguemos al señor Para que el señor Que con su preciosa sangre Limpie los pecados Del mundo Se muestra Entre el padre Amigo Y defensor De todos los hombres Roguemos al señor Para que los pobres Los agobiados Los desesperanzados Y todos los que Con su sufrimiento Participan De la cruz de Cristo Encuentren Consuelo En la pasión Del señor Roguemos al señor Para que cuantos Por el bautismo Hemos sido sumergido En la muerte de Cristo Participemos también De su resurrección Roguemos al señor Escucha señor Escucha señor Y extiende tu mano misericordiosa Sobre el pueblo penitente Para que en estos días De cuaresma Te busquemos con todo el corazón Y veamos Atendidas Nuestras plegarias Por Jesucristo y jesucristo Jesucristo nuestro señor Y el señor Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendita sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendita sea, Señor Dios del universo, en espíritu militatio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la virtud de este sacrificio borre en nosotros los rastros del pecado, renueve nuestra vida según Cristo y nos haga participar más plenamente de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo, Santo, Santo, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os salen del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os salen del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Cirilo de Jerusalén y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, a mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y de la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es que siempre con todos nosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Una serenina que quieres en casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesucristo, que la palabra tuya bastará para sanar. Dios, 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 no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Señor Jesucristo, Solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte. Oremos, no permita Señor que estos sacramentos que hemos recibido sean causa de condenación para nosotros, pues los instituiste como auxilios de nuestra salvación. Favorece Señor a tu pueblo para que libre de todo mal se entregue a tu servicio de todo corazón y se mantenga siempre bajo tu amparo paterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Señor, pues los que nos han hecho fuerte, en mi debilidad te haces fuerte. Amén. Amén.